¡Hola! Vamos con nueva receta con poco misterio pero que os animo a probar porque el resultado es muy bueno y seguro que no lo habéis hecho nunca. Vamos a hacer un costillar de ternera, para ser concretos tres costillas al horno. Como veis lo primero que hacemos es poner el costillar en una bandeja alta, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y sal. Y lo vamos a embadurnar todo para que quede una capa de aceite y sal por toda la superficie del costillar. Y para aromatizar vamos a añadir pimienta en grano y lo más interesante semillas de hinojo. Ya veréis que tienen un aroma anís muy fuerte pero luego en la carne no da toque anís sino que da intensidad aromática a la carne. Es muy interesante, os animo a probar. Y por último vamos a añadir una botella de vino tinto. No hace falta que sea un vino bueno dado que es para cocinar y esto ya está. Y ahora la peculiaridad es que lo vamos a dejar en el horno a unos 120 grados durante 8 horas. Lo que os recomiendo es que lo pongáis a las 12 de la noche y os olvidéis de ello hasta el día siguiente. Si tenéis un horno muy fiable lo podéis poner a 100 grados pero lo normal es que marque más de la temperatura real en el interior del horno. Y al día siguiente o por la tarde 8 horas después esto ya está listo. Pero vamos a trabajarnos un poco tanto la salsa como la presentación así que no os vayáis todavía. Pasadas las 8 horas el hueso saldrá solo así que lo retiramos. Si queda algo de carne pegada al hueso también hay que aprovecharla. Y después hay dos partes bien diferenciadas. Una más desestructurada y otra que queda como un filete entero. Yo os sugiero dos presentaciones. Una bien picada que la podéis utilizar para macarrones, para bocadillos, etcétera. Y esta segunda para presentar en cubos. Y encima irá la salsa. Primero la colamos bien y después según las porciones que vayáis a hacer ponéis un poco de la salsa al fuego. Añadís un poco de mantequilla. Dejáis que se disuelva bien. Y añadís la porción de carne que vayáis a utilizar. Vamos rociando de salsa hasta que el trozo de carne coja calor. Y ya lo podemos retirar. Formamos los cubos. Y emplatamos. Debéis dejar reducir bien la salsa para que quede bien espesa. Rociáis los cubos y rematáis con un poco de pimienta negra. Y esto ya está. Vamos a probar. Bien son horas pero en realidad es poco trabajo. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Se me ha enfriado así que... Como lo he probado otras veces ya sé cómo queda. Al estar más frío pues ha quedado menos tierno de lo que queda con un poquito más de calor. Ya os digo que esto es... Se ha acabado de hacer por la mañana y ahora está recalentado. Si lo calientas un poquito más en la sartén y nos lo vas rociando de salsa. Por un lado queda como una capa de salsa encima y evidentemente va cogiendo calor. Va quedando más blandito. Pero bueno es un sabor intensísimo a carne. No es como un fondo oscuro de carne pero en un dado. Y con el resto de la carne ya sabéis podéis hacer... Podéis picarlo y haceros un bocadillo, hacer macarrones... Esta carne luego es muy versátil. Nada más salida del horno se puede comer casi a cucharadas. Y luego la salsa pues le falta un pelín de tiempo para que ligara más. Porque habéis quedado un poquito suelta. Pero oye que esto está muy rico y es muy fácil de hacer. A ver si os animáis y me contáis que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!